Buenas noches, señores y señoras. Está por comenzar el viaje en Tijuana-Ushuaia, 22.782 kilómetros a través de América Latina. Por favor, tomen asiento con la mesón Falterdam. Este viaje está por iniciar. Buenas noches, señores y señores. Está por iniciar el viaje en Tijuana-Ushuaia, 22.782 kilómetros a través de América Latina. Por favor, con la mesón Falterdam. Este viaje está por ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!